El ministro de justicia aseguró que los saqueos son organizados y se dan en forma simultánea con medidas de fuerza policiales. Julio Alac remarcó que no se puede privar a la población de la seguridad pública por un reclamo salarial. El secretario de justicia, Julián Álvarez, denunció la utilización de redes sociales para incentivar saqueos. La procuradora de la nación creó una comisión de fiscales para investigar delitos contra el orden constitucional tras los últimos hechos ocurridos. Florencio Randazzo dijo que es muy llamativo el silencio de la oposición sobre los saqueos. La presidenta se sometió a nuevos chequeos médicos para determinar la evolución de la cirugía que se le practicó dos meses atrás. Además, Cristina Fernández encabezará el acto de conmemoración de los 30 años de democracia que se realizará mañana en el Museo del Bicentenario. Los ministros de Economía y Planificación se reunieron con empresarios chinos que invertirán en obras públicas en distintos puntos del país. Según un relevamiento de la justicia, son 73 los prófugos por delitos de lesa humanidad con orden de captura y buscados por fuerzas de seguridad. Los jugadores de la ANU se mostraron ansiosos y confiados de cara al partido definitorio por la Copa Sudamericana el próximo miércoles de local ante Ponte Preta.